A la reina le entristece compartir sobre la familia de Sussex y las cosas falsas que sus amigos y aliados le han dicho a los medios. Según el autor real Phil Dampier, la reina Isabel II trató de ayudar al duque y la duquesa de Sussex, aunque ella misma se entristeció cuando ambos se retiraron de la familia real y se mudaron a Estados Unidos. Dampier dijo que las consecuencias desde la decisión de dejar a la familia Sussex entristecieron al líder del trono británico. Compartiendo en Royal Beat, Dampier dijo, públicamente, la reina se esfuerza mucho por ayudar, hacer felices a Meghan y Harry. Pero en privado, está muy triste por lo que ha sucedido. La reina una vez puso los números. Mucho dinero. Esperanza para Harry y Meghan en la Commonwealth, pero todo le ha sido devuelto. Definitivamente está muy, muy frustrada por esto. La editora en jefe de la revista Majesty, Ingrid Suard, se hizo eco de los comentarios de Dampier y agregó que la reina debe estar afligida por la situación actual. La Commonwealth es como tu hijo, que el príncipe Felipe dijo cuando estaba vivo, así que también siento que la reina está muy molesta. Pero ella no acepta la mala educación y tampoco le gusta. Las conversaciones privadas se repiten una y otra vez. Una vez más, mientras que Harry y Meghan están haciendo muchas cosas en este momento, tal vez no personalmente, sino a través de sus periodistas aliados en Los Ángeles dijo la señorita Suard. La reina no está nada complacida. La ira en el palacio en particular ha llegado al punto en que mi fuente de confianza dice que ya es suficiente. Creo que esta es una advertencia real para los sasics. Interfieren con todas las pequeñas cosas. Definitivamente no lo es. Pero si algo se il mal con las afirmaciones de la reina, la familia real ciertamente intervendrá. No permitirán que aparezcan irregularidades en los medios de todo el mundo, dijo la corresponsal de Mail Kate Mansi. Gracias. Para ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.